. Signos de exclamación abierta hace unas horas. El payaso Totoy está acusado de violar a su hijastra de 12 años. . Payaso Totoy fue acusado de violar a su hijastra de 12 años en el Estado de México. José Felipe N aprovechaba que se quedaba solo con la menor de edad en la casa para violarla, según su pareja sentimental. . Un hombre fue acusado de haber abusado sexualmente de una niña de 12 años, hija de su pareja sentimental, quien presentó el caso ante las autoridades en el Estado de México. . El sujeto, que trabajaba como payaso de fiestas infantiles bajo el nombre de Totoy, fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGEM, el pasado 29 de enero. . Según el testimonio de la madre, el hombre llamado José Felipe N aprovechaba que se quedaba solo con la menor de edad en la casa para violarla. . Elementos de seguridad pública del Estado de México atendieron la orden de aprehensión y lo capturaron en el municipio de Nicolás Romero este 22 de febrero. . Al momento de la detención, el payaso Totoy intentó sobornar a los policías con 800 pesos, UD 40. . En esa localidad, el hombre de 33 años era muy conocido porque se dedicaba a realizar rutinas cómicas en fiestas para niños, por lo que las autoridades no descartan que haya abusado de más menores de edad, por lo que pidieron a la población identificar al sujeto con el fin de denunciarlo. . Hasta el momento se encuentra en calidad de detenido mientras se realiza la respectiva investigación. . Del payaso eso al de la vida real. . Así como en la novela de Stephen King, eso, en la vida real existió un animador de fiestas asesino llamado John Wayne Gaki durante la década de los 70. . . Cuando tenía 6 años fue víctima de violación, y durante su infancia era constantemente golpeado por su padre. Aunque intentó hacer una vida normal, desde finales de los años 60 comenzó su historial de abusos a menores. . En 1967 violó a un chico de 15 años, y aunque lo sentenciaron a 10 años de prisión, obtuvo libertad condicional a los 18 meses. . . Bajo el nombre de payaso Pogo, entre 1972 y 1978 asesinó y violó a 33 niños en el estado de Illinois, aunque él confesó hacerlo a unos 45. . . Guardaba los cadáveres de sus víctimas en el sótano y uno 26 cuerpos fueron encontrados allí, mientras que el resto fue hallado en un río cercano. . Fue descubierto gracias a la denuncia de una madre cuyo hijo desapareció. Después de ser juzgado, fue inyectado de forma letal en 1994. Condenan a 88 años de cárcel a maestro que violó a 11 niñas tarahumaras. . Jesús José Mina, maestro del municipio de Bocoína, Chihuahua. Fue encontrado culpable de los delitos de violación agravada y calificada y de abuso sexual agravado y calificado contra 11 niñas tarahumaras en 2015. . . Un juez en Chihuahua dictó una condena de 88 años y 9 meses de prisión, a Jesús José Mina, maestro que abusó sexualmente de 11 niñas tarahumaras en su escuela, en el municipio serrano de Bocoína. . El hombre fue encontrado culpable de los delitos de violación agravada y calificada y de abuso sexual agravado y calificado, según dictamen del tribunal integrado por Lucero Moreno, Arán Delgado y Luis Alberto Cimental. . En la sentencia también se consideró una reparación material de 100 mil pesos para las víctimas y una multa de 41 mil 413. 50 pesos para el agresor. . En el año 2015 el imputado se desempeñaba como profesor de cuarto grado de primaria en la Escuela Benito Juárez, ubicada en la comunidad de San Ignacio de Arareco, en el municipio de Bocoína. . . En ese año fue acusado de realizar tocamientos de índole sexual a 11 de sus alumnas frente al resto de sus compañeros de clase. Payaso Toto y fue acusado de violar a su hijastra de 12 años en el Estado de México. . José Felipe N. aprovechaba que se quedaba solo con la menor de edad en la casa para violarla, según su pareja sentimental. . Un hombre fue acusado de haber abusado sexualmente de una niña de 12 años, hija de su pareja sentimental, quien presentó el caso ante las autoridades en el Estado de México. . El sujeto, que trabajaba como payaso de fiestas infantiles bajo el nombre de Toto y, fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGEM, el pasado 29 de enero. . Según el testimonio de la madre, el hombre llamado José Felipe N. aprovechaba que se quedaba solo con la menor de edad en la casa para violarla. . . Elementos de seguridad pública del Estado de México atendieron la orden de aprehensión y lo capturaron en el municipio de Nicolás Romero este 22 de febrero. . Al momento de la detención, el payaso Toto intentó sobornar a los policías con 800 pesos . 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 El payaso Pogo, entre 1972 y 1978 asesinó y violó a 33 niños en el estado de Illinois, aunque él confesó hacerlo a unos 45. Guardaba los cadáveres de sus víctimas en el sótano y 1.26 cuerpos fueron encontrados ahí, mientras que el resto fue hallado en un río cercano. 4. Fue descubierto gracias a la denuncia de una madre cuyo hijo desapareció. Después de ser juzgado, fue inyectado de forma letal en 1994. Condenan a 88 años de cárcel a maestro que violó a 11 niñas tarahumaras. 5. Jesús José Mina, maestro del municipio de Bocoina, Chihuahua. Fue encontrado culpable de los delitos de violación agravada y calificada y de abuso sexual agravado y calificado contra 11 niñas tarahumaras en 2015. 6. Un juez en Chihuahua dictó una condena de 88 años y 9 meses de prisión, a Jesús José Mina, maestro que abusó sexualmente de 11 niñas tarahumaras en su escuela, en el municipio serrano de Bocoina. 7. El hombre fue encontrado culpable de los delitos de violación agravada y calificada y de abuso sexual agravado y calificado, según dictamen del tribunal integrado por Lucero Moreno, Arán Delgado y Luis Alberto Cimental. 7. En la sentencia también se consideró una reparación material de 100.000 pesos para las víctimas y una multa de 41.413. 50 pesos para el agresor. 8. En el año 2015 el imputado se desempeñaba como profesor de cuarto grado de primaria en la Escuela Benito Juárez, ubicada en la comunidad de San Ignacio de Arareco, en el municipio de Bocoina. 9. En ese año fue acusado de realizar tocamientos de índole sexual a 11 de sus alumnas frente al resto de sus compañeros de clase. 10. Bajo el nombre de Payaso Pogo, entre 1972 y 1978 asesinó y violó a 33 niños en el estado de Illinois, aunque él confesó hacerlo a unos 45. Guardaba los cadáveres de sus víctimas en el sótano y 1.26 cuerpos fueron encontrados ahí, mientras que el resto fue hallado en un río cercano. 10. Fue descubierto gracias a la denuncia de una madre cuyo hijo desapareció. Después de ser juzgado, fue inyectado de forma letal en 1994. Condenan a 88 años de cárcel a maestro que violó a 11 niñas tarahumaras. 10. Jesús José Mina, maestro del municipio de Bocoina, Chihuahua. Fue encontrado culpable de los delitos de violación agravada y calificada y de abuso sexual agravado y calificado contra 11 niñas tarahumaras en 2015. 11. Un juez en Chihuahua dictó una condena de 88 años y 9 meses de prisión, a Jesús José Mina, maestro que abusó sexualmente de 11 niñas tarahumaras en su escuela, en el municipio serrano de Bocoina. 11. El hombre fue encontrado culpable de los delitos de violación agravada y calificada y de abuso sexual agravado y calificado, según dictamen del tribunal integrado por Lucero Moreno, Arán Delgado y Luis Alberto Cimental. 11. En la sentencia también se consideró una reparación material de 100 mil pesos para las víctimas y una multa de 41 mil 413. 50 pesos para el agresor. 11. En el año 2015 el imputado se desempeñaba como profesor de cuarto grado de primaria en la Escuela Benito Juárez, ubicada en la comunidad de San Ignacio de Arareco, en el municipio de Bocoina. En ese año fue acusado de realizar tocamientos de índole sexual a 11 de sus alumnas frente al resto de sus compañeros de clase. 12. Volvido a la Siopilas 13. Revelar las臾�